¡Suscríbete al canal! Nuestros salones de clases, pasillos y patios se llenan de vida y de alegría, pues ustedes, nuestros niños, son el alma de nuestra escuela, la fuerza que nos mueve y la razón principal de nuestro quehacer docente. Hoy, saludo muy especialmente a los alumnos y familias que a partir de este año se incorporan a nuestra hermosa escuela, invitándoles a integrarse y a participar en esta comunidad educativa que hoy los recibe. Inauguramos así un nuevo año escolar, una nueva oportunidad para crecer como individuos y como comunidad. Lo hacemos con alegría y con la esperanza de lograr los objetivos y metas para este ciclo 2021-2022, orientados a una formación integral, tal como está declarado en nuestro proyecto escolar de mejora continua. Formación no solo centrada en los aprendizajes académicos, sino muy especialmente en la tarea de afianzar la transmisión de valores y principios éticos y humanos, poniendo en práctica la empatía y la autonomía. Quiero agradecer de una manera muy especial a todos los padres de familia que nos hicieron el favor de acudir en junio a realizar los tequios junto con sus maestros. Quiero comentarles que la escuela está en condiciones óptimas para abrir las puertas y recibir a todos nuestros niños. Ahora, es momento de comentarles que en este regreso a clases vamos a seguir implementando los protocolos de seguridad y de higiene que nos sugiere la Secretaría de Salud. Para este ciclo escolar, hemos iniciado con la entrega de los libros de texto gratuitos y con una organización basada en el cumplimiento de la ley, pero adaptada a nuestra realidad en la escuela. Hemos aprendido el año pasado a trabajar de manera virtual con grandes, grandes logros y con una actitud que nos llevó a alcanzar el éxito como lo pudimos ver en las clases, en los festivales, en los talleres y en todas las actividades que los niños realizaron. Tuvimos además todas las clases especiales también de manera virtual, educación física, inglés, educación sociomacional, biblioteca y artes. Profesores, apasionen a sus alumnos por el aprendizaje. Dejen huella en sus niños de modo que ellos dejen huella en ustedes también. Recuerden que un profesor que motiva y enseña con amor y dedicación forma un alumno triunfador. Escuela Sotero Prieto. Hoy, 30 de agosto, doy por inaugurado el ciclo escolar 2021-2022. Muchas gracias. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar, de caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará. Vale la pena una vez más. Para ver que se puede, querer que se pueda. Quitarnos los miedos, dejarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Vale más el presente que el futuro. Dale suave que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le des mente. Y abrazo pa' toda mi gente. Mejor perderse. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Y así será. Y así será. Y la vida muda, mudará. Y así será. 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 Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Echarnos pa' fuera Puntarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Quiero saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Querer que se pueda Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Querer que se pueda Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Por el corazón por el corazón Que se puede Con el corazón Gracias.